Hola, en esta unidad vamos a trabajar la seguridad física a lo largo de una semana. Veremos conceptos como la seguridad, ubicación y alimentación eléctrica de equipos y servidores. Como recordaréis del curso pasado, visteis el CPD y el SAI, centro de procesamiento de datos y sistema de alimentación ininterrumpida. Entonces, este año lo que vamos a hacer es un pequeño repaso con la ayuda de una herramienta que se llama Edpuzzle, que convierte los vídeos en lecciones. Mientras que los visualizas, puedes tener explicaciones extras hechas por mí o incluso preguntas para que puedas saber si estás entendiendo lo que se está explicando en estos vídeos. Para completar la unidad, vamos a ver la seguridad física, pero desde el punto de vista de las PYME. Para ello, trabajaremos con unos documentos redactados por distintos organismos y dirigidos expresamente a las empresas. Recuerda que tienes el foro específico de la unidad para plantear dudas, resolver las dudas que puedan plantear vuestros compañeros, comentar noticias o incluso compartir recursos que consideréis interesantes. Para terminar, quiero recordaros la importancia de cumplir los plazos de entrega de las distintas tareas de esta unidad. Muchas gracias. Gracias.